El día de la mamá Espero que lo pases bien Y te amo con todo mi corazón Y mamá, madre, que te lo sacito mío Feliz día Mamá, te quiero Mamá, te quiero mucho, eres la mejor Feliz día, mamá, te quiero mucho Mamá, te quiero mucho, mamá Te quiero mucho, mamá Te amo Esto es mi corazón Hola, mamá, te quería decir Que gracias por ser mi mamá Y te quiero Y feliz día Hola, mamá Te quiero mucho Feliz día de la mamá Te quiero mucho Besito Besito Perro Del día de la mamá Te amo mucho Mucho, mucho Besito Besito El día de la mamá Buenos días, mamá Feliz día de la madre Muchos besitos Chau Besito Te amo Muchos besitos Espérate, ahora Feliz día mamá Te queremos mucho Feliz día mamá Hoy es tu cumpleaños Y es día de la mamá Y yo no sé que te voy A dar una tarjeta A un corazón Te amo mucho, besito Feliz día mamá Te quiero mucho Feliz día mamá Que lo hiciste mamá Te quiero Te quiero mucho Te quiero mucho mamá Te diría mamá Te diría mamá Te diría mamá Te es muy orgulloso que me estés apoyando en todo tu corazón Estoy muy feliz que te estés apoyando todos los días Te quiero estar infinitos Te quiero decir Te quiero decir Te quiero Que te amo mamá Y nada, como en cada del quince de mañana El día de hoy voy a mandar un gran saludo a mi gran mamá Besitos, abrazos, adiós Te quiero Te quiero Te quiero mamá Te quiero mamá Te quiero mamá Por el día de la mamá por mí y por mi hermano, que Dios te bendiga mucho y te amo mami, te amamos, te amamos mami, felicidades, gracias, gracias por todo, chao. Mi mamá es la mejor mamá del mundo, cuando está triste, ella me anima y también estoy muy feliz que sea mi mamá, la quiero mucho y muchos besitos para ella. Eres la mejor mamá del mundo, feliz día mamá, te amo mucho y te mando un besito. Eres la mejor mamá del mundo y del universo, te quiero mucho, te amo mucho y feliz día de la mamá. Hasta el término. La calidad, humillante, te quiero mamá. Feliz día mamita, le quiero mandar besitos a la mamá más bonita de mi corazón, le quiero mandar besitos porque usted es bonita, que le cubre a Dios. La amo mucho, feliz día mamita. Feliz día de la mamá, te quiero mucho, eres la mejor mamá del mundo. Feliz día de la madre, mami, te amo hasta el cielo, besitos, te amo. Mamá, te quiero mucho, eres la mejor mamá del mundo. Feliz día de la madre, mami, te quiero mucho. Feliz día de la madre, mami, te quiero mucho. Un saludo para la mamá, más linda, de mi verso. Mamá, que eres la mejor mamá del mundo. Te quiero mucho. Mamá, que eres la mejor mamá del mundo. Mamá, te amo y te quiero. Puedes venir a mi cama, acostarte, contarte, contarte conmigo, por favor. Y un besito. Adiós. Adiós. Le mando muchos besitos a mi mami. Le doy un saludo por todo lo que me dio. Le doy con todo mi corazón. Y una gran mamá. Hola, yo soy Javiera. Yo le voy a felicitar a mi mamá, que es más linda del paisaje. Y que la amo. Mua, chao. Feliz día de la mamá. ¿Para quién es eso? Para la mamá. ¿Y qué le quieres decir? Feliz día, mamá. ¿Y qué, ma? Este es el día, la mamá. Te quiero mucho, mamá. Feliz día de la madre, mamá. Eres la mejor mamá de todo el mundo. Mamá, tú eres la mamá mejor. Mejor, harto de la mamá del mundo. Que te quiero con todo mi corazón. Y feliz día de la madre, te quiero mandar muchos besitos, muchos amores, abrazos. Y gracias por ayudarme a hacer las tareas, los trabajos. Y ayudarme a hacer en el colegio. Y te quiero decir que eres la mejor mamá de todas. Y gracias por ayudarme a ser la mamá de todo el mundo. Te quiero con mi corazón. Y feliz día de la madre. Y te mando muchos, muchos, muchos besitos. Y gracias por hacerme la comida, porque estaba súper rica. Gracias por hacerme ayudar a hacer el trabajo, las tareas, ayudarme al colegio. Y te quiero con todo mi corazón. Y feliz día de la madre. Muchas gracias por hacer mi gusto. Y feliz día de la madre. Feliz día, mamá. Eres la mejor mamá del mundo. Te amo con todo mi corazón. ¡Feliz día, mamá, te quiero con todo mi corazón! Eres la mejor. Ahora. ¡Feliz día, mamá! Que la pases bien y que la pases un buen día. Te quiero mucho, mamá. Tengo la mamá más hermosa del universo. La amo con todo mi corazón. Querida mamá, te quiero con todo mi corazón. Y a papá. Los amo mucho. Y que a usted y a papá les bendiga, Dios mío. Mami, gracias por todo lo que me haces. Es la mejor. Listo. ¡Feliz día, mamá! ¡Te amo! ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá! ¡Te amo mucho! ¡Te amo mucho! Le mando mucho, saludo a mi mamá porque me dio la vida y la amo mucho con mi corazón. ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá! ¡Te amo mucho! ¡Feliz día, mamá! ¡Te amo mucho! ¡Te amo mucho! ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá! Y eres la mamá más linda del mundo. ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá! ¡Te amo mucho! ¡Feliz día, mamá! ¡Te amo mucho! ¡Feliz día, mamá! ¡Con todo mi corazón! ¡Gracias por ser mi mamá! Mamita, la mejor mamá del mundo la quiero mucho! ¡Feliz día, mamá! Que lo pases bien ¡Te quiero mucho! ¡Y te amo! Con todo mi corazón ¡Te amo! Con todo mi corazón ¡Qué increíble mamá! ¡Te amo! Hola mamá, hoy es un buen día de las malas Te amo muchísimo porque eres mi mejor mamá del mundo ¡Chao mamita! 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 Tengo la mamá más linda de todo el universo Te amo con todo mi corazón ¡Feliz día, mamá! ¡Toma! ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá! Te amo mucho Te amo mucho Con todo el corazón Con todo el corazón Todo el corazón Todo el corazón Mamita linda, ¿eh? Mamita linda Y tiene un besito Más besito Más besito Listo Hola, mamá Te amo mucho Hola ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu mamá? Mamá Patricia Mamá Patricia ¿Tú quieres mucho a tu mamita? Sí ¿Cómo de aquí hasta dónde? Hasta el cielo Hasta la luna Y hasta el sol Mira, eso es bastante También le voy a dar muchos abrazos Y tantos besos ¿Qué le dirías tú a tu mamita en este día tan especial en el cual ella también se encuentra trabajando? Feliz día, mamá Feliz día, mamá Feliz día, mamá Te amo mucho Y cuando vengas te voy a dar un corte abrazo y un besito Esto es para ti, mamá Muchos besitos Muchos besitos Feliz día, mamá Te amo mucho Te amo mucho Con todo mi corazón Feliz día, mamita Te amo mucho Feliz día, mamá Adiós Adiós Te amo, mamá Te amo, mamá Te quiero con todo mi corazón Mamá, en este día tan lindo para ti Te quiero decir Mamá, que el Señor te guarde, te cuide Feliz día, mamá Feliz día, mamita Te amo mucho Gracias por ser mi mamá Mamá, te quiero mucho Eres la mejor del día Te amo Con todo mi corazón Con todo mi corazón Hola, tía Mi mamá es la más bonita Dame cómo le hace comida Y cómo su comidita es buenito Lo que a mí me gusta mucho La quiero mucho La mamá Feliz día de la mamá Le doy muchos besitos Que Dios la bendiga También que gracias por ser mi mamá La quiero con todo mi corazón Mamita linda Mamita linda Eres la mejor del mundo Te amo mucho Te amo a ti Y a mi hermanita Que lo pases bien a ti Y a ti y a la mamá Y a todo Tú eres la mamá Más bonita del mundo Y más cuidada mucho Y por favor Te lo pido Que me cuides a mí Y a mi hermanita Ya, un besito a la mamita Adiós mamita Feliz día Feliz día mamá Te quiero súper más Y también eres la más bonita Mamá, eres la mejor del mundo Te amo Un saludo para la mamá Más linda del universo ¿Cómo estás? Te amo mucho mamá Es la mejor de todo el mundo Quiero mucho Con muchos besos Con mucho amor Amo mucho a mi mamá ¿Y por qué la amas? Porque Ella hace mucho deseo Llega mucho Es la mejor de todo el mundo Y me cuides a mi mamá Y me cuides a mi mamá Y me cuides a mi mamá Y abrazos Dilega mucho Y el mejor mamá Que salud feliz día Feliz día de la mamá No, no. No. No, no quiero. Es la mejor del mundo. Y no quiero tanto que ella me ama. Me hace pocos ricos y yo la amo. Porque me hace todos los días desayunos ricos. Es la mejor del mundo, mamá. Te quiero. Saludos por la mejor mamá del mundo. Te quiero mucho. Y espero que la pases súper bien. Besitos. Yo me salí a mi mamá. Quiero ir a la mejor mamá del mundo. Chao. Besos. Te quiero ir a la mejor mamá del mundo. Te amo hasta el infinito. ¡Mua! 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 Feliz día, mamá. Te quiero con todo mi corazón. Eres la mejor mamá del mundo. Chao. Feliz día, mamita. Que la pases muy bien el día. Hoy día les voy a decir lo mucho que me quiere mi mamá. Ella me quiere con todo mi corazón. Como yo la quiero a ella. Y yo nunca me deje de amar. Porque ella, ella me regala, es muy regalona conmigo. Como yo soy con ella. Ella, ella también me hace muchas cosas que me gustan. La comida, me peina, me hace muchas cosas que me gustan. Por eso yo les dije las cosas que amaba de ella. Y yo las amo con todo mi corazón. La amo, mamá. Mamá, te amo al infinito. Feliz día, mamá. ¡Feliz día, mamá! ¡Te amo! Mamá, hoy es tu día. ¡Feliz día, mamá! ¡La quiero mucho! Hola, mamá, hola, mamá. Les mando un feliz día a las mamás del curso. Que lo pasen bien con su hijo. Las quiero mucho. Chao, mamá. Las quiero mucho. Le mando un corazón un placer. Mamá. Aquí estamos las dos en el dibujo. Te quiero. A la mami también las quiero. Las quiero. Feliz día de mamá. Te quiero mucho. Feliz día, mamá. Te quiero mucho. Todas las veces las que me ven. Es muy importante, mamá. ¡Feliz día, mamá! ¿Ustedes conocen el animal que está bajo la letra H? Un dinosaurio. Es un animal muy grande. Hipopótamo. Mucha fuerza. ¿Ya saben el nombre de este animal? Muy bien, amigos y amigas. Mejor es mamá del mundo. Te quiero mucho. Eres la más linda. ¡Feliz día, mamá! Te amo mucho. Te amo mucho. Gracias por ser mi mamita linda. Gracias por ser mi mamita linda. ¿Tú ves? Hola, mamita. La quiero ser feliz día. Te amo mucho. Te amo mucho. Hola, mamá. Te amo mucho. Te amo mucho. Te amo mucho. Es mi mamá favorita. Porque las de la mamá mucho. ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá! Y la mamá, mami. La amo mucho. ¡Feliz día, mamá! Me quedo mucho. En el sol y en la... En la tienda. Te amo. ¡Feliz día de mamá! ¡Amo mucho!